Esa mujer está matando Y es que no hay corazón Me ha cerrado de darla Mi amar no da razón Mi corazón ha amastado Y herido de un monado A ver, a ver, tú sabes que me ha llevado Por favor, te quiero desde el cielo Por favor, te quiero desde el cielo Como te ves que te voy a llamar Como te ves que te voy a llamar Como te ves, como te ves corazón Cuando los pies me pegados Pero no olvides el poder que le dirás Oh, ay, ay, como me duele el amor Ay, 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 por el sol es el mar La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Gracias.